¡Jujú! ¿Te asusté? De verdad, ¿quién viene a la mitad de la noche a la colina Guhuan? Este lugar no es tan seguro como crees. Ven conmigo. Soy Hu Tao, la directora de la funeraria El Camino. Deja que te acompañe. ¡Ay no! Acompañarte a cruzar la colina, no hacia la otra vida. ¿Que por qué las mariposas son nuestras guías? Bueno... Porque quieren ser celis cuando crezcan. Aunque es enciclopedia andante de Zhongli, sin duda tiene alguna explicación diferente. Bueno, a partir de aquí ya deberías estar a salvo. La próxima vez no corretees por lugares peligrosos. Por supuesto, si de verdad quieres ir de aventuras, ¡adelante! Después de todo, los aventureros son nuestros clientes VIP. Incluso tenemos descuentos para ti. ¡Oh! ¿Tienes una compañera de viaje? Tenemos una oferta. El segundo cliente a mitad de precio.